Bueno, hay un versículo que habla sobre Shabbat, varios versículos que hablan sobre Shabbat en la pera ya. Entonces acá tenemos una pregunta sobre Shabbat, una pregunta que llegó al Rav Bagaon Iskart Silverstein Shilita. Él tiene un lugar donde la gente va a hacer preguntas, él es legislador. El Rav Shibor, quien es cuñado del Rav Bagaon Iskart, es Sharno de Rav Bioshi. Es una familia de grandes dovinos. Y la pregunta que le llegó, así fue, un yudí temeroso a Shem, él compró un disco, un disco sobre el tefilot de Shabbat. Un disco sobre el tefilot de Shabbat, que ahí hay un Hazán, un oficiante, un profesional, que canta las oraciones de una manera así, con mucho, profesional. Y, por supuesto, que si él, eso estaba grabado, por supuesto que no se puede grabar en Shabbat, ¿no es cierto? O sea, que el oficiante tuvo que haber grabado esto un día de semana y, desde luego, no puede decir, no puede decir Kaddish, que es una parte de la tefilah que se dice Cominyan. No puede decir las oraciones, no las puede decir nombrando el nombre a Shem, porque no está diciendo la oración, simplemente la está grabando para que la gente la escuche. Tampoco puede decir barajú, tampoco, hay muchas cosas que no puede decir. Y este hombre está escuchando, cuenta que está escuchando, y de repente se quedó paralizado, porque escucha la tefilah de la noche de Shabbat. Y lo escucha como si fuera en vivo. Un oficiante de reconocimiento mundial, y él escucha que hay una congregación que está haciendo tefilah con ellos, y el oficiante dice toda la oración completa, todo completo, y dice las bendiciones con el nombre de Hashem. Bien, entonces, ¿qué pasa? Es una tefilah de Shabbat verdadera. ¿Y cómo puede ser que se haya grabado esto? Con esto fue a preguntarle al rabo. Después, este hombre fue a averiguar, ¿qué fue lo que pasó con esto tan extraño? Porque, ¿cómo puede ser que escuchar la tefilah de Shabbat como si estuviera real? ¿Y qué le dijeron? Bueno, esto se grabó en la tefilah de la noche de Shabbat de Verlá. Pero, hay, no sé si ustedes escucharon, no sé si hay aquí cerca, pero hay a veces un miñán, un miñán, de Arbit de Shabbat, que se hace de día. Hay gente que, hay en Naguimarán Berajot, hay una discusión, ¿cuándo, cuándo es el horario que termina, se termina de decir Minjá, y cuándo se empieza a decir Minjá, y cuándo se empieza a decir Minjá? La discusión, ¿cuál es? Hay quien dice que, hay un más clópe que tiene Mará, que todos los sabios dicen que es la puesta del sol. Y hay un sabio, Rabí Yushua, uno de los de Morayim, que dice que Peleg a Minjá ya se puede resistir a Minjá. Peleg a Minjá es un cuarto de, es, perdón, la mitad del horario de Minjá, pero no de todo el horario de Minjá, que son seis horas casi, sino que Minjá se divide en Minjá Ketaná y Minjá Ketolá. Minjá Ketolá es las primeras tres horas de Minjá, desde las doce y media hasta las tres y media, hay que decir, son horarios semanios, pero bueno, para tener una idea, de doce y media a tres y media es Minjá Ketolá, de tres y media a seis es Minjá Ketolá. Minjá Ketolá la partimos en dos, que eso son dos horas y media, la partimos en dos horas y cuarto, y desde una hora y cuarto antes de la puesta del sol, antes se dice Minjá y después de ese horario se dice Arbí, y eso es una hora y cuarto antes de la puesta del sol, entonces todavía es el día. Entonces podría grabar esa hora. No la persona que está haciendo tefilá, porque la persona que está haciendo tefilá ya recibió Shabbat, si está rezando Arbí de Shabbat, es porque ya recibió Shabbat, prendió las delas antes, y él puede hacer Minjá hasta la hora de Pelek a Minjá, o sea, una vez y cuarto antes de la puesta del sol, y después ya puede hacer Arbí. Para esa persona ya es de noche. ¿Cierto? Pero viene una persona de afuera, que él va a rezar Arbí más tarde, y grabó, tal vez sin que el oficiante se seque. Entonces, o sea, esto es lo que él averiguó después, que no una profanación de Shabbat así pública, sino que esto se hizo de día, y tal vez el mismo, el que grabó, él no recibió Shabbat, porque si recibió Shabbat no puede grabar, y aprovechó la oportunidad para grabar al oficiante. Y se le pregunta cuál es aquí, dice este hombre, si está permitido escuchar esta grabación. ¿Por qué? Porque el oficiante, él ya recibió Shabbat, él está rezando la tefilá de Arbí. O tal vez, hay una prohibición, de tener provecho de esta grabación, porque él ya recibió Shabbat, y se considera como, un hecho de Shabbat, o por lo menos, o por lo menos, esto tiene un aire de Shabbat. ¿Se puede escuchar o no se puede escuchar? ¿Qué les parece? Yo digo que no se puede escuchar. ¿Eh? Yo diría que no se puede escuchar en un día de semana, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que el Shabbat no lo puede escuchar. Shabbat seguro que no lo puede escuchar. Pero lo puede escuchar en un día de semana, ¿esto? Yo digo que en semana, no, porque nosotros estamos esperando Shabbat, ¿no? Y no sé, Shabbat semana... Bueno, la persona quiere escucharlo, ¿por qué? Porque disfruta del oficiante. Pero el problema acá, lo que plantea acá, es que tal vez, como el oficiante, por supuesto que el oficiante no supo, el oficiante seguro que yo no sabía. Seguramente no sabía que lo estaban grabando. Seguramente no sabía que lo estaban grabando. Nadie contesta nada por ahí, no importa. Tal vez él no sabe que lo están grabando. Seguramente no sabe si lo están grabando, porque si sabe que lo están grabando, no puede, no se va a dejar grabar. La pregunta es si esto se puede escuchar, o hay cierta profanación del Shabbat. Yo me hice una pregunta, ¿no? Sí, porque podía pisar más los maquinos. Hice un acuerdo. Porque donde yo se te fila, había cámaras. Me pregunté a la siguiente, ¿será que estas cámaras están grabando continuamente todo el tiempo, por seguridad? Porque había mucha seguridad en el que estaba. Y me pregunté a la verdad, nunca le pregunté a nadie, ¿verdad? Pero me pregunté a la siguiente, ¿será que esto está grabando todo el tiempo? Porque siempre había gente que no podía grabarse de todas las cosas para llamar. Si fuera que la cámara está grabando todo el tiempo, tal vez no hay problema. Sí, no hay. Pero si la cámara se activa con los movimientos, como muchas cámaras, entonces sí hay muchos problemas. ¿Por qué? Es como si yo paso por un lugar que cuando yo paso se prende una luz. O se abre la puerta. O en un hotel, que se abre la puerta cuando yo me acerco, o los hoteles que tienen las llaves magnéticas y todo esto. La nevera, que tiene el poquitito. Bueno, la nevera la arreglamos, porque la nevera le sacamos la luz y aparte, aparte de sacarle la luz, hay que sacar el termostato. Ahora las heladeras vienen con un termostato especial que tienen, las heladeras acá en Israel tienen una función chaval. La función chaval, una heladera común, cuando se enciende el motor de la heladera, cuando la heladera pierde frío. Baja la temperatura, la temperatura sube y entonces arranca el motor ¿para qué? Para bajarlo otra vez. Y cuando bajó hasta determinados puntos se apaga el motor y después otra vez ¿cuándo? Pero ¿qué pasa? Si yo abro la puerta de la heladera, yo estoy provocando que se encienda el motor. Entonces, por eso, hace muchos años se decía que solamente yo puedo abrir la heladera cuando el motor está funcionando. ¿Por qué? Porque ahí no estoy provocando nada. El motor ya está encendido, entonces, no provoco que el motor se encienda. Si el motor está apagado y yo abro la heladera y como era chico a veces que se pone a mirar a ver lo que hay adentro, de mientras la heladera se pierde frío y el motor abroca. Y esto lo provoque yo en el shabat. Entonces, ahora hay heladeras que funcionan, cuando yo la pongo en función shabat, la heladera funciona. Diez minutos el motor se apaga. Diez minutos se apaga. Solo, no dependiendo de la temperatura. Si abrimos mucho la heladera va a perder mucho el calor, va a perder mucho el frío. Por eso hay que cuidar de no hacerlo mucho. Pero yo no voy a provocar que el motor se encienda. De esa manera estaría permitido abrir y cerrar la heladera en cualquier momento. Pero, si yo, son cámaras que se activan, empiezan a grabar cuando detectan movimiento, entonces yo, al pasar, estoy provocando que la cámara arranque. Yo creo que sería un problema. Sería un problema. Si están en forma continua, pero normalmente yo conozco mucho botanjes y pietines en cámaras y en chabates se apaga todo. Se apaga todo. Se apaga todo porque no tiene sentido. Puede ser hay ciudades que son peligrosas y en calor se necesitan y se necesitan seguridad. Bueno, todo depende también de lo que la gente confía en a Shem también. También depende de eso. Bueno, vamos a ver qué contestó el Rav. El Rav Él contestó es posible que de acuerdo a la ley no haya ningún pecado aquí. ¿Por qué? Porque el oficiente no sabe que lo están grabando y la persona que graba lo está haciendo de día y él todavía no lo sigue llevando. Pero hay que cuidarse mucho de que aquí no salga un Kidur Hashem, de que aquí no salga la profanación del nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque una persona que no sabe lo que pasó, como esta persona que compró el disco y cuando escuchó se asustó. Una persona no va a saber todo esto. Y entonces puede pensar mal. Y entonces hay que cuidarse mucho de como dice en nuestra Prashat Prashat Emor Belote Jalelu Echenko Si No vamos a profanar y no van a profanar mi nombre santo. Y esto es un pecado muy grave como ya estuvimos viendo. Y las palabras de nuestros aves en la Gemara en Yomá dice porque la persona que tiene en su mano el pecado de profanar el nombre de Hashem no existe Teshuvá no existe arrepentimiento para solucionarlo. Tampoco Yom Kippur perdona este pecado tampoco los sufrimientos limpian este pecado sino todo esto queda colgado hasta el día que la persona muere y ahí se le limpian los pecados y tenemos que saber más esto lo dice la Gemara otra cosa para agregar a lo que agregamos ¿no es cierto? pero tenemos que pensar que cuando nosotros hacemos las cosas porque no sabemos entonces así nos va a dar si yo hasta ahora dije las bendiciones las dije rápido ¿por qué? porque estoy muerto de sed necesito tomar si me tomo me muero entonces me lo tomo bueno ahora yo ya sé que no que me puedo morir si digo la rajá rápido y si la digo despacio seguro que yo me voy a cuidar para esperar a que diga la rajá y la puedo decir como corresponda por eso para no provocar ningún ninguna profanación del nombre de Hashem dice que lo digno es no comprar este tipo de discos y evitar también escucharlos y la gente que los hace por supuesto que evite hacerlos ¿por qué? porque pueden traer muchas complicaciones a mucha gente y lo mejor es evitarlo que la gente Gracias.